Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles para todo el año 2022. Esta lectura va a ser realmente una lectura relativamente rápida. Este, para que sepas si es la primera vez que ves mi canal, me guío por mi intuición al escoger las cartas. Empiezo con el mensaje general para todo el año que nos brinda la Virgen María. Y este mensaje es para toda la humanidad, para todo este año 2022. Sigo con las cartas de la guía diaria de los ángeles, también de Doreen Virtue, que son estas de acá. Y voy a escoger dos cartas. Una carta va a ser... Tenemos un regalo divino en numerología para este año, ahorita voy a hablar de eso. Entonces, es como una información adicional en cuanto a este regalo divino. Entonces, es esta carta. Y que nos piden en especial trabajar en este año. También en la numerología hay una contestación a esto, ahorita lo voy a comentar. Y esta es una información adicional a esto. De lo demás voy a sacar una carta de mis cartas, una carta adicional de la sanación de los ángeles, con los ángeles de Doreen Virtue, por cada mes. Y me voy a ir mes por mes, este... Para que sea rápido, no voy a dar grandes explicaciones. Ahora sí que el mes como salga, es la contestación y la interpretación. Porque si no se va a volver extremadamente largo este video. Y bueno, lo que comentaba de la numerología. En la numerología, en la numerología, este año 2022, hay dos números que nos van a regir. Uno es nuestro regalo divino, y el regalo divino en esta ocasión representa el cuatro. El cuatro representa la base, la estabilidad, tierra, fuego, aire y agua. Perdón. Es los cuatro elementos, es la base de una construcción, es algo que nos da estabilidad. Es una cierta estabilidad. Esa estabilidad va a ser nuestro regalo divino. Que, desde el punto de vista negativo, puede parecer un estancamiento. Puede parecer también, pues, de que no estás avanzando. Pero a veces es preferible estar en un lugar seguro y establecido y estable. Entonces, sobre esta base, es siempre importante cuando hay bases, que sea una base sólida, que sea segura. Porque sobre esta se va a construir el edificio. Y esto, visto desde un punto de vista emocional, pues, la base es igual, no sé, tal vez retomar algún curso o algún conocimiento para tener realmente una base sólida. Ese es nuestro regalo. Ese cuatro. La unado a esto, va esta carta, que ahorita la voy a leer, pero voy a leer primero las otras. Y en cuanto a numerología, lo que nos piden trabajar este año es un seis. El seis representa la comunicación divina. Entonces, bueno, si nos piden trabajar el seis y la comunicación divina, puede ser que mucha gente, pues, ya no esté, por un lado, desde el punto de vista espiritual, ¿no? Ya no esté orando, ya no esté comunicándose con el universo, con la corte celestial. Este, la comunicación entre nosotros, seres humanos, pues, lo estamos viendo cada vez con esta disociación de la sociedad. Este, que, pues, no nos podemos comunicar dentro de una sociedad. Entonces, trabajar en cuanto a la comunicación. Y recuerda, la comunicación no solo es verbal. La comunicación es también corporal, o sea, gesticulaciones. Este, es visual, es auditiva. Hay diferentes maneras de comunicarse. Entonces, nos piden trabajar sobre nuestra comunicación. A lo que yo creo que van es la calidad de comunicación. No tanto la cantidad, sino la calidad de comunicación. Es lo que nos piden trabajar este año. Entonces, bueno, a base de eso, voy a empezar con lo que es, va a ser como un triángulo. Solo que no tengo el espacio suficiente, entonces lo voy a, como que partir un poquito. O mover las cartas. Bueno, entonces el mensaje de la Virgen María para todos nosotros, para todo este año, es el siguiente. Ese es así como que el fundamento, ¿no? La guía. Soy ambas cosas gentil y poderoso. Lo cual yo creo que es de suma importancia. Yo siento que hay mucha agresividad de por medio, sea a través de esta pandemia, que bueno, pues ya cumplimos dos años con ella. Este, en el círculo familiar, interno, también siento que hay mucha agresividad, mucha tensión. Puede ser por el mismo motivo. Entonces, tiene mucha lógica que nos pidan ser gentiles, ser amables, ¿no? Ser generosos en ese sentido. Y esto no quita el que seamos poderosos, ¿ok? Mucha gente piensa que al ser gentil, la gente lo va a interpretar como una debilidad. Y prefiere la agresividad para darse a entender y pasar su mensaje. Y pues justamente nos están pidiendo lo contrario. Y creo que va muy ad hoc con la situación que estamos viviendo hoy por hoy. De que hay mucha violencia, mucha agresividad. Y justamente nos están pidiendo ser amables y gentiles. Lo cual nos hace poderosos. Muy bien. En cuanto al regalo divino que había hablado, este cuatro, esta base de estabilidad. La carta aunada nos dice lo siguiente. Shower of abundance. Una lluvia de abundancia. Y dice en inglés. To heal your financial situation, first give us your worries concerning money. Para poder sanar tu situación económica financiera, primeramente danos tus preocupaciones concernientes al dinero. Nosotros te vamos a guiar en orden para enseñarte cómo crear y aceptar la abundancia. Mientras trabajamos juntos, tu situación económica sanará de acuerdo al ritmo que permitas tener con nosotros. Esto es, bueno, pues como contestación, la mayoría de las veces podemos estar haciendo algo, pero no lo hacemos de manera consciente. Entonces, pues de nada sirvió. Entonces, aquí, nuevamente como decía, lo que importa es la calidad. Y si algo no está fluyendo, como deseamos, tiene un motivo de ser la mayoría de las veces. Una vez que ya aprendimos esa lección y sabemos por qué estaba estancada esa energía, dejemos que la lluvia de la abundancia llegue a nosotros. Esta carta está muy enfocada ahorita en lo económico, lo cual puede entender, sobre todo ahorita con dos años de pandemia, hay muchas personas que se han quedado sin trabajo o que tal vez ya no tienen el poder económico que tuvieron anteriormente y están viendo en dónde pueden, qué pueden pagar y qué no pueden pagar. Entonces, bueno, nada en contra de lo económico, totalmente de acuerdo y feliz de que sea así, de que fluya el dinero. Pero la abundancia, te recuerdo, va mucho más allá de abundancia significa mucho de. O sea, mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad, mucho bienestar, puras cosas positivas. Entonces, todo esto es abundancia. Entonces, dejemos que fluya esto y como decía, si tenemos el 4, la base, en la numerología, esto es lo que nos va a impulsar. Entonces, bueno, lo que nos piden trabajar, como había dicho anteriormente, es la comunicación. Y vamos a ver qué es adicionalmente la información en cuanto a la comunicación. Y dice, steady progress, progreso poquito a poquito, seguro. We acknowledge you for the progress you have made in remembering love in your daily activities. Reconocemos cómo has progresado en cuanto a recordar el amor en tus actividades diarias. We can clearly see the contribution you are making to the world through your thoughts. Vemos claramente tu contribución que haces al mundo a través de tus pensamientos, emociones y acciones de amor. Entonces, bueno, nos están recordando los ángeles y arcángeles de que están a nuestro lado, que son testigos de nuestro progreso. Y como decimos aquí en México, paso a paso a paso, es como un poquito más seguro, pero vamos avanzando. Ok. Entonces, igual en la comunicación, tener paciencia, pero saber comunicarnos mejor. Este, para evitar cualquier malentendido. Entonces, voy a poner todas las cartas de los primeros seis meses. Y luego las voy a mover, porque no cabe todo ahorita aquí ante la cámara. Solo para que sea más claro de ver. Entonces, enero este mes. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Ya ven, ni siquiera caben estos en la cámara. Y por último, junio. Ok, hago lo mismo con las otras cartas. Como mensaje adicional. Hay veces que no nos queda muy claro el mensaje. Entonces, es muy buena la carta secundaria. La que tiene más poder. Más influencia sobre el tema. Es la primera. Pero esta nos aclara a veces cosas que no quedan muy claras. Ahora sí que las voy a... Sin estar diciendo el mes. Que bueno, ya quedó estipulado cuál es cuál. Voy poniendo las cartas según cómo lo sienta. Para que nos ayuden a complementar esta información. Agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los hago con mucho amor. Por favor, comparte el video, si te es posible, en tus redes sociales. Muy bien, empecemos para enero. La carta dice lo siguiente. Manifestación. Ah, perdón. Está en español. Manifestación. Y dice, arcángel Uriel. La manifestación es la respuesta al pensamiento positivo del decreto. Aunado a una emoción positiva. Y su visualización. Cosecha. Amén. Entonces, bueno, este mes va a manifestarse lo que hayamos cosechado. ¿Ok? La carta aunada esta es abundancia. Miren cómo no hay casualidades. ¿No? Empezamos con el regalo divino, la abundancia. Y bueno, nos están diciendo que va a haber mucha abundancia en este mes de enero. Y es una bella manera de comenzar el año. ¿No? Con mucha paz, mucha armonía, mucho amor, mucho dinero, mucho bienestar. Perfecto. Veamos cómo siguen los meses y cómo se van ligando las cartas. Para el mes de febrero, la carta principal dice clarividencia. Es el arcángel San Dalfon. Que dice, confío en mi intuición. Ayúdame a reconocer los mensajes angelicales más allá de mis cinco sentidos. Veo, siento, escucho con el corazón. Entonces, bueno, aquí San Dalfon nos está recordando que somos seres de luz, que tenemos la capacidad de la clarividencia, de la clariaudiencia, o sea, el escuchar los mensajes angelicales. De la claricognitividad, o sea, que sabemos la respuesta, aunque no sabemos por qué. Y de la clarisensorialidad, que sentimos físicamente en el cuerpo, la respuesta. Ok, todos los seres humanos tenemos estas capacidades. La cuestión es irlas desarrollando. Muy bien, con el mensaje adicional, dice, estudio. Ok. Y bueno, aquí el arco iris, pues, para mí representa la alegría. Y representa también, después del estudio, ya saben que al final del arco iris hay una recompensa, ¿no? Hay un tesoro. Entonces, es, pues, la recompensa a nuestro estudio, ¿no? Puede ser que ya te hayas dedicado a todo esto, o te dediques a todo esto. Y haya unos canales de clarividencia, o clariaudiencia, o de diferente tipo, pues, como ya mencioné. Que se llegan a abrir y expandir, ¿ok? Entonces, bueno, muy buena noticia. También, todas en sí son positivas, porque son cartas angelicales. Pero hay veces donde vamos como que flotando por el espacio y todo es bellísimo. Y de repente, paca, no se estanca la energía. Lo cual es normal. Prosigamos, para el mes de marzo, la carta principal nos dice, creación. Creación, ¿ok? El universo nos está pidiendo aquí en el mes de marzo a ser creativos, a crear, a construir. Uno de los mayores regalos que hemos recibido del universo es ser co-creadores de nuestra propia realidad. Y cuando sale esta carta creación, nos piden a la vez ya tomar batuta, tomar acción, ¿no? No nada más estar como espectador, sino realmente tomar las cosas en nuestras manos. Y dice, arcángel Jofiel. Tienes el poder de la creación como la creación misma. Crea mundos propios y nuevos. Yo, Jofiel, te ayudo a que sean bellos. Crea. Entonces, bueno, estos mundos yo, para mí, en lo personal, pues lo refiero a que pues tengo muchas mascotas. Ese es un mundo, ¿no? Luego tengo mi mundo de la pintura. Luego tengo mi mundo espiritual, en este sentido, con las cartas. Tenemos diferentes mundos. Entonces, de nosotros depende como si llegaras a decorar una casa, tu primer casa, con esa misma dedicación y con ese mismo amor, abrir tu corazón y permitirte recibir el poder de la creación y crear. ¿Ok? Con mensaje adicional está, nuevo amor. Qué bella carta. Entonces, bueno, puede ser que empieces una relación de pareja nueva. Y esto pues siempre es bueno, porque pues es nuevo, tiene ahí cierto ímpetu. Está todavía una historia por escribirse. Mucho nerviosismo en cuanto pensará y sentirá igual que yo. Tenemos miedo de invertir en cuanto a nuestras emociones. Pero como se marca aquí la abundancia, nos están pidiendo trabajar la comunicación. Entonces, bueno, yo diría que dejes que las cosas simplemente fluyan y que la abundancia, la generosidad, el mucho de, realmente sea de una situación diaria, ¿no? De una manera muy consciente, el ser gentiles, volvemos a la primera carta, ¿no? Ser amables, ser generosos y estar dando con mucho cariño y con mucho amor, ¿no? Y a través de esto, bueno, nos permiten también ser creativos, que para mí pues es importante. Tal vez sacaré una técnica novedosa, un cuadro novedoso que no haya visto. Y, bueno, pues hasta ahí llegamos con el mes de marzo. Para el mes de abril, la carta principal, dice lo siguiente. Ciclos. Y dice, arcángel Jeremiel, el arcángel contador. La existencia está llena de ciclos, día y noche, vida y muerte. Ayudame a cerrar ciclos tras aprender mi enseñanza y abrir nuevos. Esto, bueno, yo creo que lo estamos viviendo a través de la pandemia. No, mucha gente se ha tenido que despedir de seres queridos. Han tenido que cerrar ese ciclo, se ven obligadas a hacerlo. Y, bueno, a través del tiempo llegan amistades nuevas, llegan relaciones nuevas. Y se dice que las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Entonces, por eso a veces hay una amistad que puede ser que se quede truncada. Y tú hasta estás dolida o dolido. Y a veces es como un poquito de parte del universo de forzarnos a dejar esa energía que ya nos ayudó. Pero ya no nos puede aportar mucho más. Entonces, bueno, la carta adicional dice milagros. Bueno, qué mayor felicidad que los milagros. Entonces, recuerda, los milagros existen y por algo están ahí. Para el mes de mayo, la carta dice amistad. Es el arcángel Raguel, justamente el arcángel de la amistad. Y dice, la amistad es un pacto de amor, balance, compañerismo, confianza y comprensión. Los ángeles te enviamos a las personas precisas. Entonces, bueno, como decía hace rato, puede ser que se cierren estos ciclos, que deje de estar en nuestra existencia, cierta cantidad de gente. Y el universo siempre se encarga, si hay un lugar abierto, disponible, nos manda a una amistad nueva. Para que haya esta disponibilidad, pues te pido que abras tu corazón a esa experiencia. De repente hay gente que dice, no, yo ya no quiero saber nada de nadie. Yo ya no quiero nada, ni siquiera amistades nuevas. Y se cierra esa posibilidad. Las amistades realmente están acá para apoyarnos. Son testigos de nuestra vida, de nuestra existencia. Y los buenos amigos, normalmente pues hay mucho cariño de por medio, nos ayudan en cualquier plano. Esto puede ser en el económico, en el emocional, cualquier tipo de situación. Entonces, valoremos a nuestras amistades, valoremos la amistad en general. Y el mensaje adicionado a este dice, concentración. O sea, concentrémonos en nuestro trabajo. Yo sé que yo en lo personal suelo distraerme. Empiezo con A y luego me voy con B a la cocina y luego B o C y luego la leche. Y así estoy con cada cosa y me distraigo. Entonces es importante el no perder nuestra concentración, el enfocarnos. Y por último, el mes de junio. Para junio la carta dice, armonía, fluya, amor. Y es el arcángel Rafael. Y dice, vivo en armonía, arcángel Rafael. Ayúdame a sincronizarme con la fuente y a sanar cualquier desarmonía en esta situación. Fluimos. Y bueno, aquí puede ser que haya una situación que tal vez hasta sea desagradable. Me recuerda un poquito a la energía. Pues ya se sabe la historia del amor y ya sabe cómo hacerlo para decretarlo, para vivirlo. Y aún así falla, ¿no? Por algo. Entonces, bueno, es practicar, practicar, practicar. Hasta que la armonía sea visible, se sienta. Y igual llega a fluir el amor. ¿Ok? Como carta adicional. La carta dice, perdón, ya estaba abierta. Guía divina. ¿Ok? La divinidad nos va a guiar. Confía en tu propia divinidad. Entonces, hasta acá, los primeros seis meses. Aquí haciendo el recordatorio nuevamente con la carta que había dicho, que nos va a costar algo de trabajo. Que es la comunicación. Entonces, este, siendo el sexto mes, puede ser que o se ayuden o se contradigan. Pero se puede vivir muy bien, en armonía y con la opinión de los demás. Muy bien, pues estas cartas ahorita, bueno, no se acabo de moverlas. Vamos a ponerlas acá. Para poder hacer la continuidad. Entonces, proseguimos después de julio, 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 agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2021. Las cartas adicionales, perdón, perdón. Noviembre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Muy bien, para julio, el mensaje es virtudes. A mí, yo creo que en julio va a haber como un par de aguas un poquito, como lo fue con las pandemias. Entonces, nos están pidiendo trabajar todas nuestras virtudes. O sea, marcha adelante al 100% espiritualmente. Y la carta dice, Arcángel Sandalfón, tú, al igual que nosotros, los ángeles, cuentas con todas las virtudes. El amor, la fe, la paz, el respeto, la misericordia, la compasión, etc. Vívelas. Entonces, nos están pidiendo vivir realmente estas virtudes. El mensaje adicional es apoyo. Que la corte celestial nos está apoyando en este trabajo, tanto interno para llegar a este punto, y tal vez externo en estar viendo personas que no teníamos tan planeado en ver. ¿Ok? Pero en el mes de agosto, la carta dice, paz. Esto nos cae bien a todos, una paz interna. Dice, Arcángel Rafael, en mi mundo reina la paz constantemente. Dejo de asustarme. Yo soy una, vivo una vida tranquila. Mantengo la paz en mi mente. Yo soy paz. ¿Ok? El mensaje adicional, diversión. Entonces, bueno, a través de esta paz, este bienestar que sentimos, vamos a poder disfrutar nuevamente un poquito más de la vida, de lo que lo estamos haciendo hasta ahorita día a día. Para el mes de septiembre, agosto, septiembre, dice bondad, dice el Arcángel Uriel y dice, ayúdame a ser bondadosa, bondadoso en mi vida. Empiezo conmigo mismo, conmigo, perdón, misma, mismo, y expandiendo mis acciones hacia los demás. Yo soy buena, yo soy bueno. Entonces, nos piden trabajar la bondad y sanar a través de esta bondad. Aquí está nuevamente la confirmación. Creo que queda bastante claro. En el mes de octubre, la carta dice, fe. Perdón. Es el Arcángel Miguel y dice, Mi fe en Dios, los ángeles, la vida, y en mí misma, en mí mismo, es inquebrantable. Es el pacto de luz con la existencia misma. Confío, fluyo y brilla en paz. Amén. Y con mensaje adicional, la carta dice, ángel de la guarda. Entonces, invoquemos a nuestro ángel del guardián. Si es que en octubre estamos algo faltos de fe, normalmente cuando sale esta carta significa que va a haber algo de complicaciones. Yo supongo que pueden ser por la comunicación y que tal vez algo no fluya con la fluidez que deseamos. Pero aún así nos están recordando los ángeles que la diversión es necesaria. No quedarnos enganchados en una situación. Para el mes de noviembre, la carta dice, reencuentro. Es el Arcángel Israel y dice, Arcángel Israel, ayúdame a reencontrar mi esencia, mis poderes, virtudes y metas. No estoy sola, no estoy solo. Reconozco mi propia divinidad. Amén. Esta divinidad es justamente el ponernos fechas, límites y cumplirlos. Como carta adicional tenemos, encanto. Esto es muy bello, después de aparente falta de fe en octubre. Y por último, el viernes, perdón, viernes, hoy domingo. Por último, en el mes de diciembre, la carta dice, perdón. Y es el Arcángel Zadkiel y dice, ayúdame a perdonar o perdonarme y a todo lo que creo que me ha causado daño. De corazón, perdono, perdono, sino a través del perdón. Mucha gente dice que no sabe cómo perdonar, cómo soltar. Hay diferentes maneras. Una puede ser que por escrito, que lo escribas, todas las emociones, lo que sientes. Una vez plasmado esto en el papel, puedes destruir el papel. Ya normalmente me gusta hacerlo a través del fuego para que esta sabiduría se regrese al universo. Como carta adicional, tenemos Romance. Bueno, creo que quedan bastante claras las cartas. Muchas felicidades y bendiciones para este año 2022. Espero lo hayas disfrutado hasta el final. Y de ser así, te agradeceré que compartas este video la mayor cantidad de veces posibles. Gracias. Amén. Gracias. 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 Gracias.